Cuando pienso en tu amor, estás en sintonía de Radio TV www.elmanadelsielo.com Llegando al mundo con la palabra de Dios Y con ustedes, el programa Provocando el Espíritu de Dios Con el evangelista Carlos Rojas y Marilu Santiago Y hemos venido aquí a adorarte Y hemos venido aquí a exaltarte Porque esto nos ha permitido, Padre Dios, llegar a este lugar Padre Celestial, que su invadido se continúe, Padre Dios, casa y puerta del cielo, Padre Dios Gracias, Señor, Dios, por tu inmensa misericordia Padre Celestial, que día tras día, Señor, Dios, son nuevas para con la humanidad Padre Celestial, Dios, gracias al Espíritu Santo, mi Dios del cielo, Dios Por tremenda bendición, Padre Dios Que todo regalo, Padre Celestial, Señor, de llegar a este lugar Padre Dios, para bendecirte, Dios Para glorificar tu nombre, Dios del cielo, Dios Para exponer tu palabra, Dios del cielo, Dios Palabra preciosa, Dios Palabra, Dios del cielo, Dios Que conquered mi Dios, Dios Una palabra, mi Dios del cielo, Dios Padre Celestial, que cuando nuestra alma la escucha, Dios Se regocija, mi Dios del cielo, Dios Porque tu palabra, mi Dios Del cielo, Dios Es el tesoro precioso, mi Dios del cielo, Dios Y que tú nos has dejado a nosotros, mi Dios del cielo, Dios Para inflaminar nos Padre Celestial Para poder seguir hacia adelante, mi Dios Del cielo, Dios Oh Padre Celestial, para enseñarnos y mostrarnos que va el camino, mi Dios del Cielo, el camino de la verdad, Padre Santo. Mira, mi Dios del Cielo, que va, en esta hora yo te pido, Dios del Cielo, que va, por cada vida, Señor Jesucristo, que se encuentre en Jehová a través de esta internet, Padre mío, escuchando y viéndonos, Padre Celestial, pidiéndote que va de los ejércitos, que va, que a través de estas palabras poderosas, Jehová, se esté ministrando a cada vida en esta hora, mi Dios del Cielo, que esta palabra, Padre Celestial, Peneta lo más profundo de cada corazón, Jehová, de cada uno de los amigos, mi Dios, de cada uno de los hermanos, mi Dios del Cielo, Jehová, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Padre, en esta hora, Jehová, para seleccionar, intercedemos a Dios, Dios del Cielo, Jehová, para que sea la unción tuya, Jehová, para que sea tu gracia, mi Dios del Cielo, Jehová, sobre cada uno de nosotros, mi Dios del Cielo, Jehová, te lo pedimos, Señor Jesucristo, Padre, que las palabras, Dios del Cielo, Jehová, que salgan por nuestro lado, mi Dios del Cielo, sea palabra, Jehová, Padre, mío, pagada del Cielo, Jehová, palabra, Dios del Cielo, Jehová, Padre, Celestial, bajo el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre, mío, Señor, clavamos a ti, mi Dios, para que tu presencia se deje sentir en esta tarde, Dios, en este lugar, Padre, mío, que no seamos nosotros, mi Dios del Cielo, Jehová, sino que seas tú y nosotros, Padre, Celestial, Señor, en esta hora, estamos, Padre, Celestial, nuestra mente, nuestro pensamiento, mi Dios, a tu mente, mi Cristo, de la gloria, Dios, tomando el control de nuestra vida, Dios, de nuestro ser, mi Dios del Cielo, Jehová, de nuestros labios, mi Dios del Cielo, Jehová, en el nombre de Jesús, de Nazaret, te lo pedimos, Señor, amén, amén, y gracias, mi Dios. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén del Señor y nos sentimos contentos hermanos porque ciertamente el Señor Armavilla está haciendo cosas grandes y poderosas está comiendo Armavilla el poder de Dios, terrible Armavilla como el Señor está haciendo Armavilla a su parte, porque cuando tú Armavilla eres joven diente Armavilla y te mueves bajo el Espíritu Santo de Dios hermanos alabigosa, el Señor es bueno poderoso y en esta tarde Armavilla nos encontramos aquí Armavilla para hacer la voluntad del Señor para traer palabra de vida palabra de fortaleza, palabra de restauración sabiendo que estamos viviendo tiempos Armavilla bíblicos hermanos, amigos que nos están viendo a través de este programa tiempos Armavilla donde la palabra nos llama tiempos de la apostasía tenemos que entender que estamos ya en los últimos tiempos hermanos donde ya la venida de Cristo está a las puertas poderosos el Señor oh poderosos, aquí nos encontramos vamos haciendo la voluntad del Señor vamos a hacer que nuestra hermana esposa salude en esta preciosa tarde Armavilla, alaba la gloria y vamos a estar predicando Armavilla en esta preciosa tarde poderoso es el Señor gracias Señor Jesucristo bien hermano, Dios le bendiga mucho gloria al Señor como decía mi amado gloria al Señor esposo, verdad, respondo al nombre de Marilu Santiago, gloria al Señor, aleluya para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, verdad, gloria al Señor aleluya, estamos aquí gloria al Señor, aleluya, hemos venido a traerte palabra, gloria al Señor no palabra de nosotros, gloria al Señor sino palabra, gloria al Señor, aleluya de nuestro Señor Jesucristo palabra que nos dejó a cada uno de nosotros gloria al Señor, aleluya para que nosotros sepamos instruirnos a través de ella gloria al Señor, aleluya oh gloria al Señor como decía mi esposo, verdad queremos saludar a nuestro hermano Luis gloria al Señor, aleluya que nos ha brindado, verdad la confianza y la oportunidad gloria al Señor, aleluya de jueves, gloria al Señor, aleluya que estemos en este lugar jueves tras jueves gloria al Señor Un jueves sí, un jueves no, gloria al Señor, aleluya Trayendo palabras de vida, gloria al Señor, aleluya Para ti hermano y para ti amigo que nos estás escuchando Gloria al Señor, aleluya Saludamos de igual manera a nuestra hermana Maribel Gloria al Señor, su esposa, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, esperando verdad, gloria al Señor Pidiéndole al Señor que Dios le bendiga de manera especial y poderosa Gloria al Señor, aleluya Y así mismo saludamos a nuestro hermano, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor Arturo que también está con nosotros Gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor, aleluya Bien, gloria al Señor En esta tarde, gloria al Señor, aleluya Queremos traerte esta palabra, gloria al Señor La cual se encuentra, gloria al Señor En el Evangelio, gloria al Señor De San Mateo, capítulo 24, gloria al Señor En el libro de San Mateo, capítulo 24, gloria al Señor Del 36 al 39, gloria al Señor, aleluya Hermanos, gloria al Señor O amigos, puedes buscarte la Biblia, gloria al Señor Y compartir esta palabra con nosotros, gloria al Señor, aleluya Ya que te vamos a estar hablando a través de la palabra, gloria al Señor, aleluya Escucha, oh poderoso, gloria al Señor Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y la palabra dice así Pero del día y la hora, nadie sabe Ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entro en el arca Y no entendieron, hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre Gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, en esta tarde, verdad, gloria al Señor, aleluya Nos vamos a orar nuevamente porque ya hemos orado, gloria al Señor, aleluya Pero nos está diciendo aquí la palabra, verdad, en el Evangelio de Mateo, gloria al Señor, aleluya Pero el día y la hora, nadie sabe, gloria al Señor, aleluya De qué día y de qué hora, gloria al Señor, aleluya Nos está hablando esta palabra, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, de qué día y de qué hora, gloria al Señor, aleluya Está hablando nada más y nada menos, gloria al Señor, aleluya De ese gran día, de ese gran acontecimiento, gloria al Señor, aleluya La cual la iglesia del Señor, aleluya Por años y años y años, gloria al Señor, aleluya Ha estado predicando, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, de la venida del Hijo de Dios, gloria al Señor, aleluya De ese gran día, gloria al Señor, aleluya Que el Hijo de Dios debería buscar a su pueblo, gloria al Señor A la iglesia, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, aquí la palabra nos está hablando tan y tan clara, gloria al Señor, aleluya Donde está diciendo que el día y la hora, nadie sabe O sea, que no está hablando, gloria al Señor, aleluya ni días específicos, gloria al Señor ni horas específicas, gloria al Señor aleluya, oh poderoso dice la palabra que ni aun los ángeles que están en los cielos, gloria al Señor, aleluya que están cerca del Padre Celestial gloria al Señor, saben ese gran día que ha de venir el Hijo de Dios, es tanto así que en el propio Hijo sabe el día que ha de venir por su pueblo, sino que le está esperando esa orden, gloria al Señor, de parte de su Padre, que su Padre le diga es hora mi Hijo, gloria al Señor, que tú vayas a buscar a tu pueblo, gloria al Señor, aleluya y poderoso, quise traer esta palabra del Señor en esta tarde, gloria al Señor, aleluya porque estamos viendo, gloria al Señor, aleluya que el tiempo que estamos viviendo como decía nuestro hermano Carlos, gloria al Señor aleluya, el tiempo difícil, gloria al Señor aleluya, donde el enemigo de las almas gloria al Señor, se ha estado levantando poderosamente, gloria al Señor aleluya, oh poderoso donde estamos viviendo, gloria al Señor, aleluya el tiempo de la apostasía, gloria al Señor aleluya, el tiempo donde muchos están apostatando de la fe, gloria al Señor aleluya, tiempo, gloria el Señor, aleluya, donde las vidas, gloria el Señor, aleluya, se están dejando llevar, gloria el Señor, aleluya, por lo que están viendo, gloria el Señor, o sea, por la apariencia, gloria el Señor, aleluya, y no por fe, gloria el Señor, aleluya, cuando nos dicen la palabra, gloria el Señor, aleluya, que esto es por fe, que esto es por fe, gloria el Señor, aleluya, a tu nombre, si a la gloria, y estamos viendo, gloria el Señor, aleluya, como en este tiempo, gloria el Señor, se están levantando falsos profetas, gloria al Señor, aleluya, es tan clara la palabra cuando nos dice, gloria al Señor, aleluya, en el libro del Evangelio de los Mateos, gloria al Señor, aleluya, cuando nos dice Jesús, cuando le estaba hablando a sus discípulos, gloria al Señor, lo primero que Dios le hablaba, gloria al Señor, mirad que nadie nos engañe, gloria al Señor, aleluya, mirad que nadie nos engañe, gloria al Señor, o sea, Jesús comenzó hablando de tal manera, gloria al Señor, aleluya, oh poderoso, gloria al Señor, porque Jesús, el Hijo de Dios, conociendo los tiempos, conociendo todas las artimañas del enemigo, sabía que muchos se iban a levantar, gloria al Señor, aleluya, para tratar de engañar a muchos, gloria al Señor, aleluya, y como yo decía, gloria al Señor, aleluya, dicen las palabras que se levantarán falsos, gloria al Señor, falsos profetas, gloria al Señor, y no se queda ahí, sino que engañarán a muchos, dicen las palabras, gloria al Señor, aleluya, o sea, gloria al Señor, aleluya, que podemos estar viendo, gloria al Señor, en este tiempo, como esos falsos profetas, se están levantando, engañando a muchos, por ahí, gloria al Señor, aleluya, o a tu nombre, sea la gloria, gloria al Señor, profetas, gloria al Señor, aleluya, que quizás puede ser que tengan ese llamado, gloria al Señor, aleluya, pero profetas que no quieren pagar el precio, gloria al Señor, aleluya, profetas que quieren, gloria al Señor, ser vistos por los hombres, gloria al Señor, profetas que están buscando fama, gloria al Señor, es el admirado por el hombre, gloria al Señor, profetas, gloria al Señor, que no están teniendo esa intimidad con el maestro, gloria al Señor, que están profetizando, dice, en el nombre del Señor, aleluya, o poderoso, hablando visión de su propio corazón, gloria al Señor, aleluya, la palabra de nosotros nos dice, gloria al Señor, aleluya, que tenemos que escudriñar, gloria al Señor, aleluya, los espíritus, gloria al Señor, para ver si son de Dios, si no son de Dios, gloria al Señor, aleluya, ciertamente con esto tú y yo no pecamos, gloria al Señor, ni le fallamos al Señor, porque el mismo Jesús nos decía, probar los espíritus, gloria al Señor, aleluya, o poderoso, conociendo los tiempos en que estamos, en un momento dado, gloria al Señor, aleluya, Pedro siendo el discípulo de Jesús, gloria al Señor, aleluya, o poderoso, cuando ellos se encontraban en medio del mar, gloria al Señor, Jesús fue, gloria al Señor, Jesús fue donde ellos, gloria al Señor, aleluya, fue por las aguas, gloria al Señor, aleluya, y todos ellos se turbaron, gloria al Señor, empezaron a tener miedo, gloria al Señor, aleluya, pero Jesús conociendo que tenía miedo al verle de tal forma, gloria al Señor, le dijo, no temáis, soy yo, gloria al Señor, aleluya, yo soy, gloria al Señor, aleluya, pero Pedro quiso probar el espíritu del maestro, gloria al Señor, de esta manera, si eres tú, maestro, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, gloria al Señor, podemos ver como, gloria al Señor, como Pedro pudo probar, gloria al Señor, ese espíritu, gloria al Señor, a ver si realmente era el maestro, gloria al Señor, por eso te digo yo a ti, hermano, que me estás escuchando, que no es malo que tú pruebes que el espíritu sea de quien sea, gloria al Señor, aleluya, como poderoso, para que, gloria al Señor, aleluya, para que tú no seas engañado, porque el mismo Jesús decía, mirad, 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 que nadie nos engañe, mirad, exponer tu mira, gloria al Señor, aleluya, y no ser engañado, gloria al Señor, aleluya, a tu nombre, sea la gloria, poderoso Dios, aleluya, alma mía, al amor a la gloria, del Señor, aleluya, poderoso, sentimos la presencia del Señor, de que esta no es la alma mía, y como decía nuestro hermano Marilu, a la amigosa de que esta hora, un poderoso, alma mía, estamos, alma mía, viendo ese poderoso, ese versículo 36 que dice, pero el día, ni la hora, nadie sabe, ni a uno sabe de los cielos, sino solo mi Padre, alma mía, un poderoso, ese es el Señor, sabemos, alma mía, la mala gloria del Señor, que cuando el Señor empezó su ministerio, a la amigosa, el Señor iba reclutando discípulos, reclutando hombres, alma mía, y mujeres valientes, que se separaron en el pie de guerra, que se separaron en la brecha, alma mía, la gloria, y nos empezó, alma mía, a capacitar, nos empezó, alma mía, poderoso, a, alma mía, a gozarlo, nos empezó, al avanzar, al sacer el cordero, al llenar de su presencia, al mostrarle, alma mía, todas las cosas que iban a acontecer, nos iba abrazando por un proceso, alma mía, la mala gloria del Señor, porque el maestro sabía, que estos tiempos que estamos viviendo, no eran tiempos fáciles, sino tiempos difíciles, tiempos, alma mía, la mala gloria, donde la palabra, alma mía, simula y dice, que son, alma mía, principios de dolores, estamos viendo, alma mía, alabo la gloria del Señor, como aún la naturaleza, y me clama y dice, que la venida de Cristo, está a las puertas, como alma mía, la mala gloria, nuestros ojos, que no les pueden ver a nuestro alrededor, alabanza a ser rey, como el enemigo se ha levantado, en contra de la humanidad, aleluya, estamos viendo, alma mía, como las señales del Señor, como alma mía, esas señales que el Señor, alma mía, escribió en su palabra, se han cumplido, al pie de la letra, amigos, hermanos, que nos están viendo, poderoso es el Señor, en esta hora queremos llevarte un mensaje de abrir conciencia, un mensaje claro y preciso, tú sabes por qué, alma mía, porque el Señor nos ha dado el privilegio de estar, alma mía, a través de estas facilidades para traerte esta palabra poderosa, o alma mía, porque sabemos, alma mía, que la palabra dice, que escucha o déjeme escuchar, tenemos que estar escuchando, la poderosa palabra, como está escrita, sin quitarle señal, tenemos que entender, hermanos, como alma mía, en estos tiempos tan difíciles, estamos viendo los acontecimientos, alma mía, como alabanza a ser cordero, el camino se está poniendo fuerte, como alma mía, la caiga está pesando, pero tenemos que entender, que hay una recompensa poderosa, que hay una palabra que está escrita, alma mía, donde el Señor dijo, me iré, pero volveré, alma mía, la balagonia, tenemos la garantía de cuando el Señor resucitó los tres días después de muerto, alma mía, esto no son cuentos de hada, amigo que me estás escuchando, viendo, hermano que me estás viendo, a través de estas facilidades, en www.hermanadelscielo.com queremos decirte que los tiempos son difíciles, pero hay un Señor que está con los brazos abiertos, queriendo ayudarte, alma mía, diciendo, te estoy aquí a la puerta y llamo, si tú abres, alma mía, entrale y cenare contigo, el Señor quiere, alma mía, salvarte, el Señor quiere rescatarte, el Señor quiere darte una vida, y una vida en abundancia, alma mía, la balagonia, como dice alma mía, pero el día ni la hora, nadie lo sabrá, alma mía, la palabra dice que si a un bajare, un ángel de los cielos, trayendo un diferente predica, una diferente palabra, se llama anatema poderoso, estamos viendo, alma mía, hoy en día, como tú prendes la televisor, y aún la televisor bota sangre, la radio bota sangre, lo que escuchamos, alma mía, criminalidad, abuso, alma mía, maltrato, como el enemigo está destruyendo los hogares, las familias, los matrimonios, los hijos, los niños, la juventud, alma mía, la balagonia del Señor, porque la palabra dice que como león, rugiente, está buscando, alma mía, quien devorar, Señor Jesús, oh poderoso, ya no hay respeto, hermano, el enemigo lo está respetando, alma mía, aquí título ninguno, puede ser pastor, evangelista, misionero, diáconos, llenes, alma mía, puede ser lo que sea, pero el enemigo, alma mía, lo que ha venido es para destruir, aquel que está llevando la palabra del Señor, aquel que se ha guardado, aquel, alma mía, que permanece íntegro, aquel que está predicando la palabra, como está escrita, alma mía, la balagonia, porque cuentas tendremos que darle, Señor, estamos viendo, alma mía, como la noticia de nosotros, diña, alma mía, ahí no avanza, ser cordero, un varón, alma mía, es un fortrán, se para y tirotea una hueva de la iglesia, hermano, como ya no respetan, alma mía, ni los templos, ni las huevas de la iglesia, alma mía, porque el enemigo está desenfrenado, destruyendo todo, alma mía, sabiendo que le queda poco tiempo, quiere llevarse, alma mía, todo aquel que se le pare de frente, pero tenemos que entender, alma mía, que todavía hay oportunidad, alma mía, todavía hay oportunidad, el Señor te llama, el Señor quiere, alma mía, levantarte, alma mía, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere tratar contigo, amigo, que me estás mirando, porque sabe, alma mía, que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, hermanos, es tiempo, alma mía, de pararnos firmos, de tomar una decisión a prisa, alma mía, de decirle, el Señor, el Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer, tenemos que entender que sin Cristo nada podemos hacer, tenemos que entender, alma mía, la gloria, que necesitamos, alma mía, recurrir ante los pies de Cristo, gloria a tu nombre, de decirle al Señor, Señor, desde aquí, ayúdame, oh poderoso es el Señor, como el enemigo, alma mía, está tomando posesión, alma mía, de la muerte, de los corazones, alma mía, como alma mía, se levanta padre contra hijo, hijo contra padre, como estamos viendo, alma mía, como una familia, alma mía, de gozo, de felicidad, de paz, se convierte en destrucción, se convierte, alma mía, alabanza, sea el cordero, el sufrimiento, el dolor, alabanza, sea el cordero, porque es que el enemigo, alabanza, al cordero, está destruyendo, alabanza, sea el rey, a la humanidad, dice la palabra, poderoso es el Señor, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, oh alma mía, la mala gloria del Señor, como estamos viendo, tanta destrucción hermano, como estamos viendo, tanta pelea, tanta discordia, tanto sufrimiento, es tiempo de recapacitar, es tiempo de abrir conciencia, y entender, alma mía, de que hay un diablo, alma mía, que no está, alma mía, la balagonia, perdiendo la oportunidad, de destruirte, como quiere usted, esa alma, oh poderoso es el Señor, el tiempo que escapes por tu vida, es tiempo de que alma mía, te levantes y le digas al Señor, Señor ayúdame, ayúdame a ahogar mi familia, oh alma mía, la mala gloria, porque como los tiempos de no es, alabanza, hoy en día, alma mía, la única diferencia, es que vemos más de uno, predicando esta palabra, como dice su palabra, allá arriba en los cielos, no habrá excusa hermano, amigo que nos está viendo, te amo Dios, tenemos que entender, alma mía, que el Señor está levantando, hombres y mujeres valientes, en estos tiempos, para llevar esta palabra, alma mía, no importando, cuán grande sea la situación, alabanza, ser rey, se han dado la exposición, de salir a las calles, de tomar estas facilidades, para llenar, parte de esta palabra poderosa, que el Señor nos ha dejado, en medio vuestro, alma mía, para de sufrir, para de llorar, para de estar en esa vida, donde el enemigo, te tiene cautivo, alma mía, deja que el Señor, causar esas heridas, levántate, en esta tarde, alabanza, ser rey, oh poderoso, estamos viendo hermano, alabanza, ser conderos, como el Señor dio, unas señales, alma mía, como decía nuestra hermana Marilu, mira que nadie os engañe, como estamos viendo, cuantos falsos profetas, se están levantando, en estos tiempos tan difíciles, practicando una palabra, conveniencia hermano, alabanza, ser rey, como están engañando, a los escogidos, es triste decirlo hermano, es tiempo de alma mía, de levantarnos, y mira decirle Señor, Señor, lléname de tu presencia, alma mía, provocando el Espíritu de Dios, tenemos que decirle, ese Espíritu Santo, revelame, muéstrame, oh dame el discernimiento, de espíritu, para alcanzar esas zonas pequeñas, que dañan a alma mía, la vi, oh porque alma mía, damos la gloria del Señor, estamos viendo, como el enemigo, se está metiendo, aún en las iglesias, a destruirlas, como aún alma mía, se está entrepando el enemigo, en los altares, alma mía, es tiempo de pedirle, visión de Dios, hay que, es tiempo de decirle Señor, abre mis ojos espirituales, adoramos, es tiempo, alma mía, la gloria, de llenarnos de esa presencia, de pagar el precio, alma mía, la gloria, es tiempo de pagarnos firme, alabarse, a ser condenos, y demostrar, alma mía, de que hay un Dios vivo, y de poder, de que hay un Dios, que sigue siendo el mismo ayer, hoy, y por los siglos, de los siglos, hermanos, alabí, y gózate, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al gloria, es tiempo difícil, hermanos, es tiempo de que te pares, en el pie de brecha, oh, poder mío, poderoso es el Señor, aleluya, estamos viendo, como alabanza, San Cordero, dice la palabra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, destrucción, sufrimiento, dolor, alabí, a la gloria, que estamos esperando, que más el mismo Señor, alma mía, te diga el tiempo, de que te recoja, gloria al Señor, cuando el Señor, tiene siervos y siervas, llevando palabras, siervos y siervas, amonestando, diciéndote, de que los tiempos, están difíciles, diciéndote, de que la venía, que no está las puertas, diciéndote, alma mía, de que hay un cielo, a mis pies, que son regales, alabanza, San Rey, levántate, en esta tarde, poderosa, aleluya, aleluya, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aún los sangres de los cielos, sino sólo mi Padre, gloria al Señor, aleluya, verdad, ahorita yo estaba hablando, gloria al Señor, sobre aquellos profetas, que se están levantando, gloria al Señor, como le estipula así la palabra, aquellos falsos profetas, gloria al Señor, que buscaban ganar fama, gloria al Señor, la admiración del hombre, gloria al Señor, aleluya, muy poderoso, la palabra lo registra, de tal manera, gloria al Señor, aleluya, dice la palabra, que por su fruto, los conoceré, gloria al Señor, aleluya, como es posible, gloria al Señor, aleluya, que profetas se estén levantando, en este tiempo, gloria al Señor, profetas que no están teniendo, gloria al Señor, aleluya, esa intimidad para con Dios, gloria al Señor, aleluya, oh poderoso, cuando a mí me dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que yo tengo que avivar el fuego, que hay en mí, gloria al Señor, aleluya, a través del ayuno, a través de la oración, a través del sometimiento, a la palabra, y a la obediencia, por supuesto, gloria al Señor, aleluya, oh poderoso, la palabra nos dice a nosotros, gloria al Señor, aleluya, que hay de aquellos que le añadan, y le quitan a la palabra del Señor, aleluya, en el Apocalipsis lo dice, gloria al Señor, aleluya, eso es una condenación, gloria al Señor, aleluya, que hay, gloria al Señor, aleluya, y ciertamente, como decía mi esposo, gloria al Señor, aleluya, que dice la palabra del Señor, aleluya, en un momento dado, gloria al Señor, los discípulos le preguntaban al Maestro, gloria al Señor, sobre las señales que había, gloria al Señor, aleluya, para ese acontecimiento, gloria al Señor, aleluya, y ciertamente, gloria al Señor, nuestros ojos han visto día tras día, gloria al Señor, aleluya, todos los acontecimientos que se van cumpliendo, gloria al Señor, aleluya, todo lo que está registrado en la palabra, se va cumpliendo, gloria al Señor, aleluya, aún así, gloria al Señor, aleluya, que todavía hay las vecinas, gloria al Señor, países vecinos, que todavía no se han podido recuperar, gloria al Señor, del todo por el todo, gloria al Señor, que aún todavía están pasando por hambre, gloria al Señor, aleluya, a tu nombre, sí a la gloria, gloria al Señor, y dice la palabra, gloria al Señor, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, gloria al Señor, aleluya, oh poderoso, gloria al Señor, sé que ya tú has escuchado oír, gloria al Señor, aleluya, hablar de Noé, gloria al Señor, aleluya, sobre que preparó un arca, gloria al Señor, aleluya, sí, ciertamente, pero nos dice la palabra del Señor, aleluya, oh poderoso, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, este es el tiempo que estamos viviendo ahora, gloria al Señor, el tiempo de Noé, gloria al Señor, aleluya, que estamos en la iglesia del Señor predicando la palabra, las buenas nuevas de salvación, gloria al Señor, predicando que Cristo viene, gloria al Señor, aleluya, de que quieres salvar tu vida, gloria al Señor, de que quieres que tú arregles tu vida para con Él, gloria al Señor, aleluya, porque sabemos que nada indigno, nada impuro, gloria al Señor, al entrar en el reino de los cielos, gloria al Señor, aleluya, y que todo esto cuesta, gloria al Señor, aleluya, un precio, gloria al Señor, aleluya, y es el sometimiento, primeramente, a la obediencia y luego a lo que Dios te manda, gloria al Señor, aleluya, porque Dios nos da directrices, gloria al Señor, aleluya, oh poderoso, gloria al Señor, y dice, gloria al Señor, la palabra que será como el tiempo de Noé, el tiempo de Noé, en aquel tiempo, gloria al Señor, aleluya, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, aleluya, dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que los hombres empezaron a multiplicar, gloria al Señor, sobre la faz de la tierra, gloria al Señor, era tanto así que eran muchos y muchos y muchos, gloria al Señor, aleluya, pero también, gloria al Señor, aleluya, Habían personas que, gloria al Señor, aleluya Adoraban al Señor, gloria al Señor, aleluya Pero podemos ver que se corrompieron, gloria al Señor, aleluya Empezaron a tomar mujeres, gloria al Señor, aleluya Empezaron, gloria al Señor, a juntarse con personas que no tenían que juntarse Cuando Dios lo dice en sus palabras en Deuteronomio, gloria al Señor en Levítico, gloria al Señor Que no podía tomar mujeres, gloria al Señor, aleluya Emparentar con las demás personas, sino que tenían que buscarse entre ellos mismos, gloria al Señor, aleluya Porque ciertamente lo iban a hacer pecar, gloria al Señor A gloria al Señor, a adorar a Dioses ajenos, de esos paganos, gloria al Señor, aleluya Y ciertamente, gloria al Señor, su ojo, gloria al Señor, que atalaya todas las cosas Empezó, gloria al Señor, escudriñar a aquella humanidad, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, porque está todo desnudo ante la presencia del Señor, gloria al Señor, aleluya Porque de Dios nada se esconde, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, y aquella humanidad, gloria al Señor, aleluya Andaba corrompida haciendo lo que se le daba la gana, gloria al Señor, aleluya Con el tiempo que estamos viviendo en esta hora, gloria al Señor, aleluya Dándole la espalda al Señor, aleluya Haciéndose de oídos sordos, gloria al Señor, aleluya Conociendo, gloria al Señor, aleluya Que Dios, que existía, gloria al Señor, que sigue existiendo, gloria al Señor Que Dios fue quien lo creó, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, y podemos ver, gloria al Señor, aleluya, que Dios desea su palabra Que lo iba a contender su espíritu para siempre con el hombre, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor, aleluya Y nos dice aún más la palabra en Genesis 6, capítulo 6, el versículo 5 Y Dios, Dios va, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente hacia el mar, gloria al Señor, aleluya O sea que desde el principio de la creación, gloria al Señor Después que Adán y gloria al Señor y Eva fallaron, gloria al Señor Que empezaron a procrearse el hombre, gloria al Señor, aleluya Podemos ver, gloria al Señor, aleluya, que desde el principio La humanidad siempre le ha fallado al Señor, gloria al Señor Que su corazón siempre ha estado inclinado hacia las cosas malas, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, como hoy en día estamos viendo, gloria al Señor, aleluya Como la humanidad está corrompida, como la ig, gloria al Señor Como la tierra está llena de violencia, de maltrato, gloria al Señor, aleluya Y mi esposo Carlos estuvo hablando, gloria al Señor, aleluya Como el enemigo de las almas no respeta aún ni a los siervos del Señor, aleluya Ciertamente porque están aconteciendo cosas grandes, gloria al Señor, aleluya Cosas que cuando uno las ve, gloria al Señor, no duele nuestro corazón Pero que es necesario que acontezca para que se pueda cumplir la palabra del Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor Y ciertamente ese es el tiempo que está viviendo la iglesia en esta hora La humanidad en esta hora, como los días de Noé, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor Y dice la palabra que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre Le dolió en su corazón, gloria al Señor Tú sabes lo que es, gloria al Señor Que aquel que te creó, que aquel que te formó, gloria al Señor Que aquel que pensó en ti, gloria al Señor, aleluya La iga, gloria al Señor, arrepentido de haberte creado, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya La palabra nos registra así, que somos a imagen y a su semejanza O sea que nos parecemos tanto a Él, gloria al Señor Imagínense por qué tanto dolor en su corazón, gloria al Señor Cuando Él tenía otros pensamientos, que aún tiene otros pensamientos para con nosotros, gloria al Señor Aleluya Que nosotros muchas veces nos quedamos cortos, gloria al Señor, aleluya De lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso Pero sabes una cosa, gloria al Señor, aleluya Dios tuvo que tomar una decisión para con aquella humanidad, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, aleluya, aleluya Y Dios, gloria al Señor, aleluya Que traería sobre la paz de la tierra, gloria al Señor, aleluya Oh gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor Traeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia, gloria al Señor, aleluya O sea que Dios tomó una decisión, gloria al Señor De terminar a la humanidad, todo ser viviente que había Porque estaban corrompidos, gloria al Señor, aleluya Pero gloria a Dios, aleluya, gloria Porque hubo uno, gloria al Señor, aleluya Que ante la presencia del Señor, aleluya Le fue de agrado al Señor, aleluya Ese fue aquel hombre llamado Noel, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, la palabra lo registra como varón justo Y perfecto en generación, gloria al Señor, aleluya Y yo cuando leía esto ahorita en mi hogar, gloria al Señor, aleluya Yo decía, wow, gloria al Señor Este hombre llamado Noel, la palabra registra como justo Persona justa Persona, gloria al Señor Perfecta en generación, gloria al Señor, aleluya Yo decía, gloria al Señor Si fue de agrado al Señor es porque este hombre Cuando estaba en su hogar, gloria al Señor, aleluya Oh poderoso, gloria al Señor Transmitía el ser temor en los corazones de sus hijos, de su familia, gloria al Señor Y su familia era una familia apartada de las cosas malas, gloria al Señor, aleluya Era una familia que aún todavía, gloria al Señor, le daba gracias al Señor, aleluya Que no eran personas malagradecidas, gloria al Señor, aleluya A tu nombre sea la gloria Poderoso Dios Y Dios pensó en ellos, le dio directrices, tú y yo lo sabemos, gloria al Señor Preparó un arca, gloria al Señor, aleluya Aquellas personas no entendían, gloria al Señor, aleluya El por qué no es, encontrabas preparando un arca, gloria al Señor, aleluya Y yo quiero decirte algo, gloria al Señor Gloria al Señor, poderoso Por lo menos mis oídos, yo sé que los tuyos también hayan escuchado muchas veces Que Dios ha estado hablando, gloria al Señor, sobre juicio para esta isla de Puerto Rico, gloria al Señor Al ver una humanidad que le está dando la espalda al Señor, aleluya Al ver una humanidad que se encuentra, gloria al Señor, aleluya Atada con cadera, los pensamientos que se encuentran atados, gloria al Señor Todavía hay una iglesia que trata de ayudar a la humanidad, gloria al Señor Pero tienen comezón de oír y no quieren comprender ni entender, gloria al Señor Y Dios ha hablado, gloria al Señor, aleluya Y muchas veces Dios nos habla a nosotros, gloria al Señor, que nos ha dicho Que nos preparemos, gloria al Señor, aleluya Si, nos tenemos que preparar primeramente espiritualmente, gloria al Señor, aleluya No vaya a ser que nos sorprenda la muerte, gloria al Señor, aleluya Y ciertamente si nos sorprende tenemos que, gloria al Señor, estar seguros para donde vamos, gloria al Señor Aleluya Pero Dios nos dice que nos preparemos con alimento, gloria al Señor Con agua, gloria al Señor, aleluya Y quizás tú dices, pero Dios es un Dios que suple Si Él le suplió, gloria al Señor, a su pueblo en Egipto El pan del maná, gloria al Señor, aleluya Pero yo quiero decirte que si Dios nos está hablando Que empecemos a guardar, gloria al Señor Es que empecemos a guardar, que empecemos a escuchar la voz de Dios Que empezamos a ser obedientes porque Él conoce todas las cosas, gloria al Señor, aleluya Y tiene que haber una iglesia preparada, gloria al Señor, aleluya Para brindarle la ayuda a las demás personas que van a estar en necesidad para ese tiempo Gloria al Señor, aleluya Alabanza a esa rea, alabanza a esta tarde, alma mía Alaba la gloria del Señor Y queremos recordar, alma mía Que puedes escribirnos, alma mía Alaba la gloria del Señor Si cualquier comentario poderoso tú eres Si quieres, alma mía, oración Por alma mía Por salud, por fortaleza Por restauración, alma mía Si quieres aceptarle a Cristo, alaba y gózate También puedes escribirnos, también puedes llamarnos Te amo, Dios, aleluya Alaba y gózate en esta hora Si quieres oración por fortaleza, oración, alma mía Por sanidad, oración, por restauración Por petición, alma mía Puedes escribirnos, alma mía La página en www.hermanadecielo.com Alaba y gózate Este es el ministerio provocando el Espíritu Santo de Dios Alma mía, como decía mi amada esposa, alma mía La hermana Marilu, poderoso es el Señor Alma mía, mientras ella predicaba y hablaba y exhortaba Alma mía, alaba la gloria del Señor Alma mía, me mostraba estos tres versículos Un hombre sea la gloria, aleluya Que se encuentra más antes En el mismo capítulo 24 Versículos 33, 34 y 35 Dicen En el nombre del Padre Espíritu Santo Ven, así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conocéis que está cerca A las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Alaba y gózate Que palabra poderosa el Señor nos deja en medio de esto Y alabo Dios, aleluya Poderoso Tenemos que entender, alma mía Alaba la gloria del Señor Que la palabra de Cristo se va a acontecer, hermano La palabra de Cristo, alma mía Alaba la gloria Es verdadera, es eficaz Podemos ver, alma mía Que el Señor exhortaba a sus discípulos de estas señales Años atrás, hermano Y hoy por hoy, alma mía Esta generación puede ver Puede testificar Puede hablar de que, alma mía Lo que el Señor una vez exhortó a sus discípulos Hoy en día podemos ver Podemos palpar Ahora se ha cumplido Y pierde la letra Como dice su palabra Alma mía, alaba la gloria El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Puede pasar de generación a esta generación Pero la palabra del Señor se irá cumpliendo Alma mía, alaba la gloria Podemos ver, hermano Alabanzas al Rey Como dice la palabra Como podemos, alma mía Identificar Que cuando una nove está gris Es que va a llover Pero no podemos identificar De que los acontecimientos de Dios Están, ay Padre mío Pasando Y nos queremos hacer de cuenta De que la venida de Cristo No está a las puertas Ya amo Dios, aleluya Cuando la humanidad anda Alma mía Arrante por las calles Dándose saber De que ya esto no va a acontecer De que Cristo ya no viene De que no hay un cielo Y no hay un infierno Pero déjame decirte Alaba y gozate en esta tarde De que hay un Dios verdadero Que tiene a sus profetas Que tiene a sus instrumentos Que van a estar parados a tiempo Y fuera de tiempo Alma mía Podemos saber, alma mía Que hay muchos tornando su mirada atrás Como se han cansado Hoy en día vemos, alma mía Como falsos profetas Se han levantado Y han engañado a muchos Queriendo una vida fácil Una vida, alma mía Sin sufrimiento Sin dolor Una vida supuestamente Para ellos, alma mía Mejor Pero déjame decirte Alma mía Como decía ahorita Por causa de la maldad El amor de muchos Se ha enfriado Como vemos que hoy en día La humanidad Prefiere que estar Dándole la espalda al Señor Como podemos ver Como la humanidad Prefiere que estar Sin, alma mía Sin fe Sin esperanza Por las calles En los pasiones del mundo Alma mía La magonia Pero déjame decirte Alaba y gozate ahora De que todo eso Alma mía Que están viendo Nuestros ojos carnales Esto es pasajero hermano Como yo siempre digo Esta no es la verdadera vida hermano Es tu oportunidad Grande y poderosa Que el Señor nos brinda Para tener esa salvación Y esa vida eterna La vida verdadera Era después de aquí hermano Alabo Dios Como vemos Alma mía Alaba la gloria Si tú le hablas a la humanidad Alma mía Alaba la gloria Y no quieren hacer caso Pero todavía Hay siervos y siervas Que no se han cansado Alaba y gozate Que han confiado en el Señor Que han creído en su palabra Alma mía Alaba la gloria Como dice su palabra Que esto es de prueba en prueba Pero el que persevera Hasta el fin Este será salvo Este no es el que comienza A hacer la voluntad del Señor Y se quita a media Lucha No, 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 no Este es el que comienza Salva mía Y en medio de la prueba En medio de la tribución En medio de los momentos difíciles Sigue hacia adelante Peleando la buena batalla Lleva esta palabra A toda criatura Alaba y gozate Y el que creyere será salvo Más que el que no creyere Será condenado Aleluya Por eso es que estamos Hoy en día en este lugar Dándole gracias al Señor Por estas facilidades Que nos permite estar Alma mía De jueves Un jueves y un jueves No trayéndote palabras En las tardes hermanos Poderoso es el Señor Porque queremos que tú Alma mía Alaba la gloria Entiendas De que el Señor Te llama a prisa De que es tiempo De levantarnos De que es tiempo Alma mía De alabanza Sal condenos Aceptar al Señor Como nuestro único Y exclusivo salvador Hermano Tenemos que entender Alaba y gozate En esta hora De que hay un Dios Que quiere darte vida Y vida en abundancia Alma mía Alaba la gloria Al Señor No espere Que lo que se está Predicando Acontezca Para decir Alma mía Alaba la gloria Mira la verdad Lo que decía el siervo Era verdad Lo que decía el sierva Alma mía Mira, mira A la avenida Cristo vino Y se fueron Alma mía ¿Dónde le he quedado? No espere Alma mía Que acontezca Eso para decir Era verdad Y lo triste De todas estas grabaciones Se quedarán ahí grabadas Y podrás palpar Y la podrás poner Como el Señor Día tras día Usaba diferentes siervos Para hablarte Usaba diferentes siervos Para que vayas La verdad Y tú no hiciste caso Y tú no Alma mía No prestaste atención Para lo que el Señor Quería decirte Gloria al Señor Alma mía Alaba la gloria Del Señor Que bonito es que el Señor Alma mía A través de la tecnología Y de pasar los años Alma mía Alaba la gloria El Señor Presta estas facilidades Porque si no quieres Ir a la iglesia El Señor Llega hasta tu casa Para decirte De que Cristo te ama De que Cristo Quiere ser Tu nueva criatura De que Cristo Quiere levantarte De que Cristo Quiere restaurarte Le lucha Le lucha Estás con la mano Extendida en misericordia Gracias Señor Alma mía Alaba la gloria Del Señor Yo siento la presencia De Dios Gracias Señor Yo me estoy gozando Hermano Porque como dice Alma mía Nuestro hermano Arturo Alaba y gozate ahora Alaba el Señor Para el mundo Esto se está poniendo Malo Pero para los siervos Y las siervas Del Señor Esto se está poniendo Bueno Alaba y gozate Porque alma mía Todo lo que estamos Haciendo No es en vano Te amo Aleluya Aleluya Sabemos que estamos Pagando un precio Alma mía La balagonia Pero hay una recompensa Alaba ahora Hay una recompensa Que el majestad No te da en nuestras manos Cuando nos diga En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Alma mía Porque viste los tiempos difíciles Y no tornaste atrás Viste los tiempos difíciles Y seguiste confiando En mi palabra Alma mía Viste los tiempos difíciles Y seguiste hacia adelante Peleando la buena batalla Gracias Ay, ay, ay Yo siento La presencia de Dios Yo me estoy quemando Hermano Porque alma mía La balagonia Es tiempo Alma mía De enderezar Los torcidos Es tiempo Alma mía De volarnos Firme Oh Santo Que alma mía Estamos esperando Hermano Amigos Que me están viendo Que estamos esperando Te amo Dios Alma mía La balagonia del Señor Es tiempo De que arranque Y te levante Y no dejes Que el enemigo Te siga destruyendo Que el enemigo Siga destruyendo Tu hogar Alma mía Tu vida Tu familia Los tuyos Gloria Es tiempo Alma mía De que tomes Una decisión A prisa Alma mía La balagonia del Señor Oh poderoso Tú eres Sabemos Que alma mía El enemigo Se ha levantado Con la vida Sabemos Alma mía Como en estos tiempos Tan difíciles La balga Está tambaleando Alma mía Sabemos En estos tiempos Como alabanza Ser cordero La alma mía A tuer Que está apretando Pero estamos contentos Y gozoso Porque la promesa De Dios Que se refiere Que salta De la fortaleza Para seguir Peleando la batalla Para seguir La alma mía De victoria Tras victoria De bendición Tras bendición Olvídate de la prueba Hermano Tú sabes por qué Porque una bendición Y una victoria No es victoria Porque sin alma mía Si no hay una prueba No hay victoria Hermano Hay que pasar por la prueba Para después Tener esa victoria Poderosa Aleluya Tú sabes una cosa Carlos Glorias Señor Poderoso El Señor Está tratando Con su pueblo En este tiempo Tan y tan duramente Glorias Señor Aleluya Porque Glorias Señor Nos ama Glorias Señor Aleluya No es que Él está encaprichado En querer Ese carajo De juzgar No va Glorias Señor Aleluya Lo que pasa Glorias Señor Es que su venida Ya está ahí A la puerta Glorias Señor Aleluya Tú sabes Cuantas veces Glorias Señor Aleluya Dios Me da a mí Por el fuego Glorias Señor Aleluya Meterme en el horno De fuego Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Romperme Glorias Señor Muchas veces Glorias Señor Aleluya Muchas veces Estoy en el proceso Y muchas veces Me salgo corriendo Porque no aguanto El proceso Del Señor Aleluya Oh poderoso Glorias Señor Y luego Glorias Señor Cuando comprendo Que es necesario Vuelvo y entro al molde Glorias Señor Aleluya Y nos duele Glorias Señor Aleluya Claro que nos duele Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Y lloramos Glorias Señor Y bataleamos Glorias Señor Aleluya Pero es necesario Glorias Señor Porque es que Dios Quiere hacer algo hermoso En nuestra vida Glorias Señor Es porque Dios Va a levantar Glorias Señor Un pueblo santo Glorias Señor Aleluya A tu nombre Sea la gloria Poderoso Glorias Señor Y como dice la palabra Glorias Señor Aleluya Pero del día y la hora Nadie sabe Ni a un los ángeles De los cielos Si no solo a mi padre Glorias Señor Aleluya Y yo estoy aquí Glorias Señor Y llevo rato Glorias Señor La página se me mueve Glorias Señor Aleluya Yo también la pongo En un lugar Pero yo sé que Dios Quiere hablar Glorias Señor Aleluya En el libro de San Mateo Capítulo 25 31 32 Y 33 Glorias Señor Y dice así Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas De los caballos Glorias Señor Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los caballos A su izquierda Glorias Señor Aleluya Poderoso Y Dios me traía Esta palabra Una y otra vez Yo venía y cambiaba Glorias Señor Pero luego entendí Que Dios Quiera transmitir Quiera hablar A través de ella También Glorias Señor Aleluya Dice que cuando Dios Venga en su gloria El Hijo de Dios ¿Por qué gloria viene? Glorias Señor Viene en una nube Glorias Señor Aleluya Así Glorias Señor Aquellos discípulos Le vieron irse Glorias Señor Así mismo Vendrá Él en una nube Glorias Señor Vendrá con su sangre Glorias Señor A buscar a su pueblo Glorias Señor Aleluya Y ciertamente Glorias Señor A las naciones La humanidad Todo el mundo Va a ser buscado Glorias Señor Según sus obras Glorias Señor Aleluya Nos dice la palabra Dice el Señor Glorias Señor De su palabra Que apartará Glorias Señor Las ovejas A la derecha Y al izquierda A los cabritos La derecha Glorias Señor A sus ovejas Aquellos que saben Escuchar la voz de Dios Glorias Señor Porque las ovejas Escuchan la voz de Dios De su pastor Y le siguen Dice la palabra Van los cabritos Glorias Señor Aleluya Simplemente La escuchan Glorias Señor Pero la ignoran Glorias Señor Aleluya No la ponen Por obra en sus vidas Glorias Señor Aleluya Y Dios lo que quiere Glorias Señor Que tú no seas parte Glorias Señor Aleluya Glorias Señor Aleluya De esa parte De la izquierda Glorias Señor De los cabritos Si no que tú seas De las ovejas Que van a la derecha Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Por eso es que Él está tratando así Con el pueblo Glorias Señor Como trata contigo Tata con cada uno De nosotros Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Glorias Señor Aleluya Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni los sangre Sino solo su padre Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Por eso Glorias Señor Nuestro hermano Carlos Y esta servidora Marilu Santiago Hemos traído Esta palabra Poderosa Glorias Señor Sabiendo Glorias Señor Que estamos Glorias Señor Aleluya A través De nuestro Señor Jesucristo Aquí Glorias Señor Aleluya Sabiendo Que esta palabra Glorias Señor Administrado Poderosamente A sus vidas Como ha administrado Nuestra vida Glorias Señor Aleluya Glorias Señor Como decía Mi hermano Glorias Señor Carlos Mi esposo Puede llamarnos Glorias Señor O escribirnos Glorias Señor Queremos orar Por ti Glorias Señor Aleluya Yo sé Que este camino No es nada De fácil Glorias Señor Pero si estamos Con Cristo No nos va a dejar En vergüenza Glorias Señor Aleluya Porque sabe De donde Nos sacó Esa cuerda De donde Somos Que fuimos Creación Del porbo Glorias Señor Aleluya Dios quiere En esta Glorias Señor En esta tarde Glorias Señor Aleluya Glorias Señor Que tú te afirmes Glorias Señor Aleluya Y que seas parte Glorias Señor Aleluya De que cuando Él venga Te ponga a la derecha Glorias Señor Aleluya Oh poderoso Glorias Señor Nuestro hermano Carlos Vótenos a ese señor El Papa se está logrando Alba Vida Por la vida En esta hora Y por este mensaje Poderoso Gracias a Dios Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Espíritu Santo En esta hora Señor Seguimos Damos otra gloria Seguimos Damos otra Gracias Seguimos Glorificando Tu santo Y bendito Nombre Te damos Gracias Señor Por las palabras Que te ha puesto De tu lado Gracias Señor Que te fuiste En tu Espíritu Santo En esta hora Para el celestial Te damos La gloria En la onda Señor Pero en esta hora Para el celestial Señor 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 Que se encuentran A la caber Este intermedio Dios Señor Dios Seguimos Ayúdanos Señor Señor Dios Que te ha sido transmitida Para tu amor Señor Estas palabras En plantas En tus corazones Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios Dios Señor Dios Señor Dios Dios Señor Dios 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 Amor Dios Señor Dios 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 Tú añadiendo tus reinos que van a ser salvos Dios mío, en el nombre de Jesús Ay, mamí, alaba la gloria Este en el ministerio, provocando el Espíritu De Dios con el evangelista Carlos Rojas Y Marilu Santiago A la mi gózate en esta tarde Ay, mamí, alaba la gloria del Señor Hemos venido aquí A exaltarte Yo te pido Que derrames mi Señor Lluvia de gracia Lluvia de fuego Hemos venido aquí A adorarte Hemos venido aquí A exaltarte Y yo te pido Que derrames del cielo Tu presencia